Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Dishonored Y antes de darme un saludo a Adriana Swap, quería un saludo en un vídeo Y lo tiene hoy en un vídeo lleno de peste, porque estamos rodeados de mucha peste Y ahora tenemos que conseguir la maldita runa que estaba por aquí en algún sitio Y sí, había que subir, así que vamos a seguir subiendo Efectivamente, había más opciones de subir Bueno, vamos a subir, no hay otra, no hay otra Vale, por ahí se puede subir y por aquí Sí, bueno, llegamos al mismo sitio, o sea No hay pérdida, no hay pérdida Vale, ahí está la runita, bien bonita y jugosita Para mí, chaval Vale, posesión, sí, vamos a poseer a algún hombre, algún cerdo En algún momento hay que poseerlo, me hace ilusión Y tenemos dos Lo siguiente a lo mejor es ráfaga Que creo que eso no mata Recordad que como estamos haciéndolo no letal, pues Lo importante es que no No matara a nadie Bueno, vamos a volver a la calle en la que estábamos Hay que seguir un orden, eh Si no seguimos un orden, también la cagamos Bueno, vamos a revisarlo todo Esta calle, que teníamos pendiente esta calle Hay señores, hay señores Yo no sé lo que va a pasar Yo no sé nada, porque soy tonto Pero algo tiene que pasar, eh Hemos acabado con dos El asesino de la emperatriz Y el siguiente objetivo tienen que ser los Conspiranoicos Vale, tenemos que bajar O podemos bajar Vamos a recoger esto Bueno, esto no se puede coger Bueno, no me ha visto Que se queda ahí con ganas de tonto O sea, con cara de tonto No con ganas Vale, ahí hay un edificio También habrá que mirar A ver por aquí que hay Joder, que chupamierdas, tío Son dioses aquí todos Vale, parece que poco hay por aquí Diario de trabajo de seguridad Bueno, quien lo quiera leer Lo tiene ahí Mensaje del contratista Cada vez más difícil encontrar Trabajadores sanos Dispuestos a atender conductos En el barrio negado Así que lo que vamos a hacer Es coger a cualquier varón de aspecto fuerte Que muestre indicios de la enfermedad Y ofrecerle trabajo A cambio de que hagamos la vista gorda Cuando tengan los focos instalados Podréis hacer con ellos lo que quieras Muy bien Bueno, hay cerdos por aquí ¿Quién coño me ha visto? Es que a veces el juego te ve Sin verte Vale, hemos matado a uno Joder Dios Pero me cago en tu madre, cabrón ¡Qué puta puntería, tío! Odio la puntería tan de mentira, tío Ya me dirás tú Cómo te están viendo Snake Estoy perdiendo todo, tío O soy malísimo O el juego es buenísimo Tendría que ralentizar el tiempo Quiero acabar con ellos Con mis huevos Sobre todo del aceite Joder Joder Vámonos, tío Vámonos, tío Que son dioses Me cago en tu puñetera madre, tío Es que no se mueren Es que no se mueren, joder O sea, estoy disparando al puto aceite que tienen Y no se mueren Y me toca la polla La mentira esa, tío No me sale de los huevos, tío ¿Dónde está el otro, tío? ¿Puedo recuperar algún puto billete? O sea, billete Virote, coño No sé ni hablar O sea, no me da la gana Haber gastado en vano eso, tío No os lo juro, eh Es que no puedo hacer nada A ver, vamos a ver ¿Qué se inventa el juego, tío? No mueren Odio, tío, tanta inmortalidad Os lo juro por la virgen, tío Qué falso, colega Pero es que no se mueren ¿Por qué no se mueren, tío? Es que no pienso parar Os lo juro por la virgen, ya Ya no pienso parar el orgullo, tío El orgullo me va a comer la polla No pienso parar, tío No os lo digo yo, eh Os lo juro, tío No puede ser que sean tan inmortales Venga, uno menos Otro menos No me da la gana, tío Otro menos Me voy a tomar por culo, tío Hostia puta, tío Es que es descarado, eh Qué mentira de juego Cuando le da por inventar Comerme los cojones Le da por tocar los huevos Le da por todo, tío ¿Cuánto me queda de cada cosa ahora? Bueno, tengo 10 de eso y 6 del otro Bueno, no pasa nada Ahora el objetivo es encontrar un fregadero Un fregamierdas Joder, me tengo que cabrear, tío Porque el juego no se cree La mierda esa, tío No se lo cree Ya os lo digo yo Que no se lo cree ¿Por qué? Porque es increíble Es que no hace ni puta gracia Sí, hay que ir para ahí Y ahora iré Pero primero quiero acabar de revisar Porque sé que hay cosas que me faltan Atrás Bueno, hay que... El aceite de ballena que hay aquí arriba A ver cómo llego yo Es una buena pregunta Bueno, esto ya El arco voltaico es sobre todo Lo que había que parar A ver, la cadena esta Un momentito, eh Vale, esa es la puerta Bueno, vamos a revisar un momento No sé si hay alguna forma Salida de servicio, vale Vale, ya sé dónde estoy Y hay que venir aquí Antes de venir Tenemos que conseguir Todo lo que haya por este lado Todo, todo es todo Es que aquí abajo había Sí, hay como una Palanca Pero yo no sé si esta palanca Puedo hacer algo con ella Vale, bien, bien, bien Amigo Pues ya está Vamos a seguir revisando Todo esto, señores Que vaya locurón Locurón Extremo Máximo Y de todo Tanto cuesta ponerse aquí arriba Tanto cuesta ponerse aquí arriba, tío O sea, estamos en un juego ninja Y no puedes Vale, fregadero Eso es lo primero Vamos a reventarnos toda la salud Lástima que solo hay uno Hay que ir esperando un poco Y aquí hay cositas, eh ¡Ay, señor! Tenemos dos sitios pendientes, creo Este y el otro lado Que he visto que hay bastante gente No sé si lo habéis visto también vosotros antes Cuando estábamos con los Talboys Había un sitio donde había bastante gentuza Y a esa gentuza se le tiene que acabar el rollo Pero ya Venga, va un poquito más Un poquito más Venga, una más Una más ¿No veis que queda un poquito? Ahí estamos Vale, nada más Muy bien Vamos Bueno Por lo menos hemos llegado al otro lado Está genial Me alegro por mí Vamos a revisar todo lo verde que haya Eso descartado ya A ver, este lado Bueno, yo creo que aquí hay poco más En realidad Bueno, un momento Falta este lado Sí, sí ¿Cómo no vas a meterte ahí? Por Dios Vale, arriba hay cositas He visto monedas Allí estaba lo de antes Creo que allí está todo descartado ya Moneda, moneda, moneda Cógelo, cógelo, cógelo todo Todo, todo, todo Lo vas a coger Te voy a obligar Joder Vale, hemos dado la pequeña vuelta Nada, por aquí Vamos a intentar llegar a donde estaban esas monedas también antes Y me hace ilusión Y tiene que haber un método Y es este Método infalible, chaval Muy bien Bueno, pues este lado Yo creo que ya Todo revisado Bueno, es que esta puerta no sé si se podrá abrir Porque como se puede entrar desde el otro lado A lo mejor no se puede Vamos a ir para allí Que tenemos un sitio bonito, jugoso Y miedo me da, eh Vale, por aquí abajo hay algo Bueno, esto no se refleja nada No tiene pinta de que haya nada más Por lo que me parece que no Sí, tío Es que la tos, señores Es así Tiene que dar por culo Aunque saliéramos de aquí me preocupa Escucha eso Magnus se preocupa Aparte de morir en el barrio anegado ¿Qué más puede preocuparte? Si saliéramos de aquí Solo se lo llevaríamos a nuestras familias No tengo familia Y si la tuviera me daría igual Nadie me retiene aquí Infectaría toda la ciudad Pero dejadme salir Blade decía algo en las escaleras Sobre un plan Parece una locura Estamos muy débiles para que funcione Como oiga apagarse ese trasto me voy Y yo Y seguro que el padre de familia haría lo mismo Sí Pero esta gente me ataca No ¿De quién te escondes con esa máscara? Que no podamos ver como lloras sangre No significa que no tengas la peste No la tengo chaval ¿Sientes ya la locura? ¿Y los escalofríos? ¿Qué tatuaje más extraño llevas en la mano? ¿A que sí? Me quedaré tu espada cuando mueras Hay cosas que necesito hacer ¿Qué más? Piérdete Esa máscara no te salvará Piérdete tú ¿Piensas usar esa espada? Sí ¿Para sacarnos de aquí? Pues mira Lo puedo hacer No pareces enfermo Vete de aquí ¿Cómo sería volver a vivir sin sentir miedo? ¿Vivir como una persona? Buena pregunta Sin regentes Sin peste Apenas recuerdo siquiera ¿Cómo era eso? Aquí traen los cuerpos Con manos bastas Manos bastas Y jaulas Algunos de ellos aún respiran El agua está muy fría Y es lo último que sienten Estas aguas son codificaciones No hablan de ellos Nunca devolverán lo que se han llevado Roba a su socio en los negocios Un poquito cada día Algunos hombres aún consiguen trabajo en los muelles ¿Qué haces? Ni siquiera las terribles inundaciones bastaron para llevarse las penas de Downward Uf, hay cositas aquí, eh Trabajaba en el río Ilesvin Westwood El barrio ha negado Conozco bien la zona, créeme La salida es por ese poste fulminante ¿Y tus amigos? ¿Nos ayudarán? Son el doble de buenos que yo Cuando se desactive el poste vendrán a por mí ¿No ayudarán mientras esté en marcha? Son buenos, pero no están locos Actuarán cuando el poste esté apagado No antes Te conozco Uy Hoy que vas por la ciudad acojorando a los mandabases Menuda reputación Lástima que estés aquí atrapado con nosotros Mira, unos amigos me van a ayudar a escapar en un par de días Pero antes hay que desactivar un poste fulminante Estará en el patio tras esos edificios Aunque deberías subir por las escaleras Desde allí tendrás una buena vista Creo que ya lo he hecho Si te haces el depósito de aceite del poste se desactivará Pero no tardes mucho en decidirte Cuando enciendan los focos aparecerán los tallboys para hacer limpieza Bueno, creo que ya está Bueno, no sé, a lo mejor es otro Vale, es necesario apagar el poste que hay detrás de los edificios Blake ha comentado que los pisos superiores ofrecen una buena vista del patio A lo mejor hay otro más Hostia, mirad el detalle ¿Cómo? Eh, sí, vale Puede ser Confía en Blake No sufras Tienes que hablar con Blake Es mi hermano Lo sabe todo ¿Participas? ¿Eres parte del plan? Eh No sabía que fuera contrabandista Siempre me han parecido Gente espantosa Pero ahora Eso va a salvarnos la vida La de vueltas La de vueltas queda la vida, eh Chaval, aguanta, eh Aguanta, aguanta Porque si no, no sales de aquí Ya van tres días, tres días Y no siento más que hambre ¿Qué te indica eso? No sé Que no tenemos nada que comer Que soy inmune Debo serlo Uno de cada mil Y soy yo Muy bien Iré dando volteretas de camino a la fosa común No seas amargada Todavía no lloras sangre Y seguro que los tall boys me matan igualmente O quizá me dedique a descubrir una cura Seré como sogro Ah, corta el rollo, ¿quieres? En cuanto salgas de aquí Te olvidarás de todo esto Ve a tirarte por un barranco Para escapar de ti Tal vez No te acerques a Escoria Uy ¿Me crees una mendiga? Soy una dinsley Si estuviera en casa Haría que te echaran Cuando salga de aquí Reduciré este lugar a cenizas Hay un tipo llamado Blake Muy diligente Es nuestra mejor opción Para salir de aquí Está al otro lado Del pasaje de atrás Nunca más Lo juro Cuando sea libre No lo harán más Esa más cara Será cara ¿Eres de buena familia? No No puede ser Bueno, hay monedas Mucha cosa Antes de romper nada Diario de Mace Binsley Bueno Eh... Bueno, son tres días Vamos rápido Día uno Cuando llegó el censador de muertos Estaba convencido de que si descubrían que mi mujer estaba enferma Me llevarían a mí Le ordené que se hiciera la muerta Hice lo mismo con la esperanza de que los inspectores fueran demasiado vagos o demasiado estúpidos para preocuparse Tal como sospechaba Nos cargaron en el carro de la peste sin molestarse siquiera en comprobar si teníamos pulso Al censador no parecía importarle más que el valor de nuestro patrimonio Día dos No sé muy bien si fue suerte o crueldades del destino que sobreviviera a la caída desde el carro de la peste Sospecho que podría haber sido una maldición Pero mi querida esposa no solo sobrevivió tan bien ilesa Sino que ni la experiencia ni la peste han servido para conseguir que cierre la boca Y que deje de dar la lata No tardamos en descubrir que no éramos los únicos supervivientes Y de hecho hay un pequeño grupo que se apiña cerca de la puerta de Ratshore Rogando por alguna oportunidad de alcanzar la libertad Día tres Sin duda a estas alturas ya debería estar sintiendo los efectos de la enfermedad en mi pecho y en garganta Pero aparte de deshidratación y las molestias propias de un estómago vacío No siento nada Bueno la cuestión es que los metían a todos ahí Tengan la enfermedad o no Se los querían quitar de encima a todos Bueno vamos a seguir revisando Putos cerdos Me gustaría ayudarlos eh Vale bien bien Esta no se va a abrir ¿no? Bueno aquí ya no están los tallboys Por lo tanto yo creo que la limpieza ha sido muy buena Es que hay cadáveres por todas partes tío Esta parte del juego es tremendis Ah ya se Si El objetivo aquí es Detener el tiempo Sobre todo quitar eso y luego ya acabaremos con el tonto ese Ah Hecho Blake Yo creo que después de esto Debería sentirte orgulloso de mi Virote incendiario Joder que bien Muchas granadas Vale esto por supuesto Me lo llevo Vale ya tenemos Siete Elixires de salud Genial Muy bien Me siento súper orgulloso de mi De todo lo que le estoy dando yo por culo al juego Porque Lo estamos haciendo bien Creo eh No es por fliparme pero En general yo creo que lo estamos haciendo bien Vamos a romper aquellos Aquella A ver Salid salid Ah pues no se puede romper Vale ya está ya está ya está coño ya está Quería ver si decíais algo más Vale el patio trasero seguro No he visto nada así en mi vida Y he trabajado 15 años en el río Gracias por apagar esa cosa No hagas ruido Y pondré en marcha a esa gente Bueno en algún momento O quizá en el vídeo extra Os mostraré que ocurre Si realmente le digo que Ya está todo bien Y en realidad sigo dejando eso tal cual Tendría curiosidad por ver Que ocurriría Aparte de que los matarían Vamos ¿Hay alguien ahí? No te pares Venga va Zona es peligrosa Aunque acabe siendo un afligido Al menos seré un afligido Libre y borracho Venga Blake Me mola Les espera Y todo Jaja que genio Si si está todo bien Me alegro chavales Sois los putos amos Muy bien No no si ya no hay nadie Ni tal boy ni mierdas Que bien hemos hecho tío Mantén a salvo a Blake Todos Señores Todos Todos Si si los vigilo De acuerdo Escuchadme bien Todos Vale Como ya he dicho Puede que mis viejos colegas Tarden un día más En llegar Pero tienen un barco Lo bastante grande Para todos Así que A esperar Como contrabandista Se aprende que La mitad del trabajo Es esperar Que no podamos ver Como lloras sangre No significa Que no tengas la peste Bueno este dice lo mismo ¿Sientes ya la locura? ¿Y los escalofríos? ¿Qué tatuaje más extraño lleva ¿Qué ocurrirá con ellos? ¿Se podrá saber? Vale El hablar Bueno ha hablado él solo O sea no le he dicho nada No sé si podré corresponderte ¿Cómo sería volver a vivir Sin sentir miedo? ¿Vivir como una persona? Sin regente Sin peste Bueno dice lo mismo que antes No recuerdo siquiera Cómo era eso Pero quiero ver Qué ocurre con ellos No estoy para celebraciones Los amigos de Blake Aún tardarán una semana Ya habremos muerto No No pareces enfermo Vete de aquí Con mi rescate Quizá aún se salve Toda la ciudad Eres una gran ayuda Para la sociedad Lo sé Nunca más Lo juro Cuando sea libre No lo harán más Esa más cara Será cara ¿Eres de buena familia? No No puede ser Pero hay algún comentario Diferente Como el que ha dicho ella Vale Has ayudado No esperes una palmadita En la espalda ¿Por qué no? ¿Me crees una mendiga? Soy una Brinsley Si estuviera en casa Haría que te echaran Esta tía está muy borde Cuando salga de aquí Reduciré este lugar A cenizas Puedes esperar O abrirte paso Luchando si quieres Por tu aspecto Podrías hacerlo Guardé unos enixines aquí Antes de los postes Fulminantes Tal vez ya los hayas encontrado En cualquier caso Que tengas suerte Gracias Igualmente Lo lograste Gracias 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 Sabía que lo lograríamos Siempre lo supe No sabía que fuera contrabandista Vamos a ver ¿Qué dice el corazón ahora? Gente espantosa No hace tanto Pero Nada No dice nada Pues señores Realmente no sé Si puedo ocurrir Algo más con ellos Ya me informaré O ya veremos En el propio juego Pero es que Tengo muchas ganas De saberlo Y bueno Suerte Es que no sé Qué más decir ¿Qué? Espero que acaben bien Todos Yo creo que ya Podemos continuar ¿No? Sinceramente Creo que No Me falta nada más Bueno Falta abrir esa puerta Vamos a ver aquí Qué pasa Muy bien No voy a poder llegar Si puedo A lo mejor Encontramos Otra palanca Ahora hay que tener Demasiado cuidado Porque esa puerta ¿Ha sonado una alarma Por mi culpa, tío? ¿O ha sido él Que ha lanzado los cuerpos? Es que ahora mismo Ya no lo sé, tío Me he rayado Creo que aquí No hay nada más Creo que no, la verdad Bueno, pues Vamos dentro, señores Vamos a ver Al barrio Del puerto antiguo Vale No cesé No cesé el trabajo Aunque pese Has logrado escapar Del barrio anegado Y has emprendido El camino de vuelta A Hound Pits Pues sí Si lo dice el juego Vamos a revisar ahora Si hay algún corazoncito Alguna cosita Hostia 31 metros Vale, hay Tres talismanes Y una runa Y aquí hay un talismán Cerquita Pero Desde aquí Imposible No pasa nada No pasa nada Si no se puede ahora Se podrá Ya os lo digo yo Que se podrá Supongo que Estos focos No creo que Hagan nada Demasiado silencio Hay Es como que Falta algo Aquí ¿Dónde van? Bueno Vamos a intentar Darles con la espada No vamos a hacer otra cosa Vale Ya No sé Estos cerdos Venían a por mí Directamente O sea El juego Los ha Traído hasta aquí Por algo Pues ahora Que se jodan Vale Esta es la entrada ¿No? Vale Vamos a Revesar un momento Esto Antes de entrar Definitivamente Vale El elixir de salud Uno más Obviamente Habrá que Mantener eso Pero No vamos a entrar Aún Quiero revisar La parte de fuera Lo siento Señores Pero No lo puedo Quitar La garganta Tiene que dar Por culo Y lo va a dar No hay otra Aquí se nota Que hay un talismán O algo Ahí está A ver ¿Cuál es? Al sufrir daño Recibes adrenalina Bueno Me da bastante igual Ahora mismo Yo lo respeto Pero Me da igual Hay que respetar Vale Vale Las ratas Haciendo su trabajo Descartada esta zona Creo que Vamos a ir por el camino este A ver si también hay algo Como mola esta parte Come, come Vale Veinte monedas Algo más Parece que no señores Llevo 33 minutos De momento Genial Yo creo que El ritmo Cada vez es mejor Aunque hoy Parece que no sé No sé qué decir Pero Bueno vamos a continuar Que a lo mejor Están dentro de la De la entrada De las alcantarillas No lo sé Porque Se entra por aquí Y Hemos Hido hasta ahí arriba Y creo que no hay nada más Es que tengo miedo porque Voy a mirar un momento otra vez Bueno parece que no hay nada más ¿Eh? ¿Y el corazón qué opina? El corazón opina No opina nada Bueno vamos a bajar No cambiamos de zona Oficialmente No Hostia que miedo tío Hay que tirarse Y no hay vuelta atrás ¿Eh? Espérate Un momento Es que No sé a qué altura están Por ejemplo Ese está a 78 metros La runa 82 Pero es que ese Aquí arriba no está Es imposible Es que están todos Abajo tío Están abajo señores Vamos a saltar Tiene que haber Una solución para esto Vale Venga va No nos rayemos Antes de tiempo Me molan eh Las viejas cloacas Este es parecido al sitio Del principio No hay nada aquí ¿No? Parece que no Parece que no Ojalá tuviera Vale a este Necesita ayuda Él es el tipo Enmascarado Que anda matando A todos esos nobles No cruzarás esta puerta Menos que tengas la llave Solo hay una forma De conseguirla Y yo no lo haría Ni por todo el oro De Dan Wall Tower Otra vez no Aunque quizá Tú lo consigas Algo nos atacó En la destilería Utilizó ratas Sé que parece una locura Luego volvió Corriendo por las calles Así que bajamos A matarlo Con Slakjo en cabeza Salió mal Apenas salí con vida No sé que fue de Slakjo Aunque tenía La llave de la cloaca No en serio Era niebla Luego ratas Por todas partes Slakjo las persiguió Por las cloacas Como una pesadilla Apareció algo Y empezó a atacar Slakjo sigue ahí dentro No sé si podrá matarlo Cabrones de la guardia Escondidos tras sus muros Vale Slakjo necesita ayuda Eso es el objetivo Vale entonces no se puede abrir esta puerta Me queda claro tío Pero entonces Vamos a tener Cuidadito Supongo que es Meterse por aquí Deseadme suerte Señores Tengo miedo Tengo miedo Vale ya estoy entendiendo el panorama Vale vamos a darles Por el culo Vale Suficiente Uno para cada uno Que lástima que solo me dejen saquear Mucho cadáver Obviamente no podía ser de otra manera Vamos a ir con cuidado Revisándolo todo Siempre Se podrá Tiene que ser desde abajo Entonces Puede que haya más Porque estoy escuchando Vale vamos a intentar lanzar una granada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Bueno Que no nos saquen mucha vida Y sobre todo Gastar lo justo Innecesario Este es inmortal ¿no? Este es un cerdo Porque está esperando a que me aleje Bueno tenemos muchas balas de pistola Vamos a ver si Que asco me va a dar este Vale lo recupero Jódete payaso A chuparla Que te den cerdo ¿Qué es esto? Hostia Menudo dibujito ¿no? Está claro que algún significado debe tener Si lo sabéis me gustaría que me lo dijerais Pero realmente yo no Ahora mismo No sabría que deciros Mucha moneda Creo que desde aquí Estábamos nosotros antes ¿no? Efectivamente Vale bien 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 No te choques con cosas que no hay Tenemos dos caminos ¿eh? Y creo que es aquel Hostia Una caja fuerte Próxima tarea de jelly Estúpido idiota Aquí tienes otra Esta vieja bruja Doña Andrajos me dijo que le perdiera el gusto al whisky En el mes del viento Luego perdería la vista en el mes de la semilla Y acabaría exhalando mi última leche en el mes del hielo Vale está claro que Esos tres meses son importantes Para la clave Vale mes del viento Semilla Hielo Viento semilla Hielo Vale el viento Semilla es el 2 Y el hielo Vale Vale 1, 2, 3, 4, 5 5, 2 8 5, 2, 8 Vamos a acabar de leer Aunque no sé si hay que leer más Bueno hay 13 meses en el juego Aquí son 12 y en el juego 13 Cada uno de 18 días Y así está Lingote y talismán Muy bien Joder Enterrador Te mueves ligeramente más rápido al llevar cadáveres Nada Me da igual Me da completamente igual Toma Bueno pues un talismán menos Vamos a ver que queda Aquellas dos hay que conseguirlos como sea Y están en dirección contraria Cuidado Se marcharon con prisa Se dispersaron como insectos deseosos de recorrer el terreno que les allanaste Mucho dibujo eh Emily se golpeó la cabeza entre la confusión La arrastraron llorando hasta el barco que la esperaba Gritó tu nombre Eres como la gente del río Extienden bien sus redes Y sacan toda clase de cosas Lo dulce Lo mortífero Lo veronoso Todo junto en una misma red Vale cuidao Bueno me queda Bueno Se acabó Me alegro chaval Tu utilidad se agotó Desean tener noticias de tu muerte Sí, sí Pues se van a quedar con las ganas ¿Qué quieres que tenga? No hay ninguno más Había otro ¿no? Bueno parece que no No hay nada aquí ¿verdad? Ahí pero está por abajo No me gusta eh esto Vale sube, sube Sube coño Se ha quedado bloqueado Tío ¿Es gilipollas ¿Es gilipollas o es gilipollas? ¿Me va a morir? No sé subir Madre mía ¡No puedo subir! ¡Qué asco de juego tío! Me cago en tu puñetera madre Tío ¿Dónde está la subida? Sube Tío ¡Qué cáncer tío! ¡Qué puto mierda nene! Tío ¡Qué puta basura coño! ¿Quién es el subnormal Que hizo esto tío? Joder La madre que lo parió tío Para subir Como un gilipollas Media hora tío Encima se queda bloqueado El gilipollas Estoy revisando A ver si hay algo tío Y no hay nada Pensaba que me moría directamente Solo por No No sube No quiere subir Sube Joder Deja de tirarte No sabes mantenerte ahí arriba tío Tan tonto eres Coge los pilotes Coño Al menos desde aquí Tenemos posibilidad de De dejar de hacer el gilipollas Estoy viendo y no hay nada No sé Tiene que haber Señores Me he puesto muy nervioso Pero que juego telita El juego es muy cabrón Vale Bueno Aquellos están mucho más lejos todavía Joder Que casi la cagamos Tío El juego quería que la cagara ahí Es que era inevitable Parecía Madre de Dios Tío A ver Algo que merezca la pena Una mierda Todo lo que se pueda Para adelante Uff Dios mío tío Y si Te van quitando vida Poco a poco Busca la llave maestra Te coceré para quitar la grasa y los nervios Y tallaré una bonita canción en tus huesos Que alguien mate a esta bruja loca Puedo haceros muy ricos Silencio La abuela necesita concentrarse No me mates Para doña Andrajos Para de una vez No podemos hablarlo al menos Mis cuchillos deben estar bien afilados Para cortarte el esqueleto Slack yo Bien afilados No sé si Tengo que hacer algo O puedo esperar Ella como no me va a ver Vale esto Manuscrito de olor extraño Pasaje de un manuscrito sin título Vale Más fuerte que la talla En marfil Una calavera llena de astucia Bilis de vallana Un montón de huesos limpios y relucientes Carda el fuego y crepite la grasa Grandes escupitajos de puto negro Echando humo Echando humo Plumas Un ave con ojos de loca Cayó al suelo Semillas ortiga Que pincha Llena de pinchos Un poco revuelto Vamos a esperar un poco más En algún momento Y si lo libero a él antes De que Aquí está mi querido Listo para ayudar a conseguir Los huesos de Slack yo Tengo unos regalos de cumpleaños Para ti Y los estaba reservando Por si volvías alguna vez No Es una locura Vale En otra opción En un futuro Ya os mostraré la otra opción A ver que ocurre ¿No vas a ayudar a la abuela? Oh Que decepción Pues márchate ya ¿Has cambiado de idea Cariño? Que no Que no Deberías irte Antes de que me enfade Vamos a liberar a Slack Que va a ver que ocurre Primero a ver que dice Enmascarado Que curioso Que aparezcas por aquí Mira en que apuro Me encuentro Ha corrido la voz Por las calles Sobre tu secretito Corvo Tu liquidaste A la emperatriz Tiene sentido Que vayas por ahí Con esa máscara Quizá puedas ayudarme Ya que somos amigos Sí, bueno Pero tienes información equivocada De acuerdo Doña Andrajos Debe morir O sea que aquí puedo decidir A quién matar Realmente no sé Nada, tío No sé a quién Tendría que ayudar En realidad Pero bueno De momento vamos a ayudar A Slack Yo Es que realmente No sé a quién Tendría que ayudar De momento vamos a ayudarlo a él Y ya os mostraré La otra opción En algún futuro No os preocupéis Y si le doy A no es mi lucha ¿Qué? No ocurre nada ¿No? Vale Te puedo liberar Vale ¿Cómo coño Llego yo ahí? ¿Crees que podrás salvarlo? No merece la pena Ahora la abuelita Tendrá que matarte Como a todos los demás ¿Qué pasa? ¿No puedes encontrarme? No te preocupes Abuela Ahora verás Lo que puedo hacer Es demasiado tarde Para él Y también Para ti Sale mejor Si te cuezo bien ¿Sería posible Que te metieras En la olla Vale Vale ¿Meter el canfeo? Vale Eso es Hombre Si el juego quiere Sí Cansar Una pena La abuelita No necesita Descanso ¿Qué escribiré En tu calavera? ¿Que fuiste Un estúpido? Creo que no Terminaré Vas a morir Tallaré Conjuros En tus costillas ¿Qué cojones? Vas a morir Tallaré Conjuros En tus costillas ¿Qué pasa? ¿No puedes Encontrarme? Joder Con Doña Entra Hostia ¿Cansado? Una pena Llave maestra Buah Que locura ¿No? Me ha molado Señores Bueno Hemos ayudado A Slakyo Ya vamos a traer A otra opción Más adelante No os preocupéis Como mola Tío Bueno ya está Todo hecho Vamos a coger Todo lo que hay Aquí dentro Ahora Esto creo que No se puede hacer Vamos a leer La pena del Leviatán Bueno lo vamos a mostrar Aunque creo que ya estaba Porque por lo visto No sale nada nuevo Diario de un explorador Vale Y el cuadro Tío El foraster Y el vacío Circunscrito Tremendo Me mola Me mola mucho Vamos a revisar Lo que tenía aquí Desagüe de regreso Un momento Es que no quiero Olear la parda Tío Ya ya Un momentito Dejadme que revise bien Antes de meter la pata No quiero irme Quiero hablar con Slakyo Obviamente Mapa del continente Virotes Hay un fregadero por aquí Vale Importante Que no se nos olvide Que esto Nos ayuda a recuperar vida Gracias a un talismán de hueso Vamos a ir Reventándonos de agua Aquí no se pasa Ser Mira tío Venga Dinos algo Hasta lugares muy interesantes Corvo En el ojo de la tormenta Terciando entre Doña Andrajos Y ese hombre que ha vivido Toda su vida Con una cuchilla en una mano Y una botella en la otra Sales arrastrándote de esas ruinas Para ir al bar donde viste a Emily Por última vez ¿Dónde está ahora? ¿Y cómo te sientes? Sabiendo la traición de tus aliados Es curioso como siempre Queda un poco más de inocencia Que perder Y Daud El hombre que asesinó a la emperatriz Lo tenías enteramente a tu merced ¿Y lo dejaste marchar? Tú me fascinas Lo sé Vale Bueno podemos hacer esto De ráfaga Fortísimo viento capaz de empujar O derribar a los enemigos Y romper las puertas Me hace ilusión Un poquito Nada Simplemente L2 No hay mucho más Y luego el nivel 2 es Capaz de matar a enemigos Arrojándolos contra las paredes Y romper puertas Hombre Para mostrarlo Pues puede estar bien también Es que nos falta aquello Pero vamos a hablar con La palanca de apertura Vamos a ver Que nos dice Blanca A ver si hay algo más por aquí Parece que no Parece que no hay nada más Bueno ya está ¿No? Slack ya ¿Qué opinas? Muy bien chaval ¿Quieres saber algo gracioso? Cuando éramos niños A todos nos daba miedo Doña Andrajos Creíamos que era Una bruja horrible Luego crecimos Y supusimos Que no era más Que una triste vieja Teníamos razón al principio ¿No tiene gracia? Te debo una Esto no lo compensa Pero no tengo más Mucha suerte corvo Gracias La necesitaré Hostia 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 ¿Cuánto me ha dado? ¿Cuánto me ha dado? ¿Algo más? Slack yo Criado por putas Bueno falta aquello Nunca sabrá que su padre Fue un príncipe Trapichea con carne Armas Y alcohol No fumes amigo Siempre lo han llamado Slack yo Conoce las calles de Danworth Sobre todo Sus callejones oscuros Mejor que nadie Cuando duda Que es a menudo Recurre al cuchillo Sus matones y él Empezaron en Triversal Ahora su influencia Se hace notar En toda la isla de Gristón Slack yo Muy bien Pues nos vamos Señores Nunca sabrá que su padre Vamos a ir por el desagüe A ver hasta donde nos dejan Pero tengo curiosidad Tío Esas Hay dos cositas ahí Mías Hay que conseguirlas No sé cómo Pero A ver qué pasa aquí Hostia Coño Coño ¿Qué está pasando aquí? Ah Ya sé dónde estoy Ahora tío ¿Cómo coño Llegamos hasta? No están lejos Pero están por aquí En algún lado Ah claro Es que a lo mejor Tengo que hacer aquello Bueno pues vamos a abrir La puerta esa Vamos a hablar con el matón Para que flipe un poquito Uy ya no está Uy Ujú Bueno señores Pues lo vamos a dejar aquí Vamos a abrir Y aquí lo dejamos Tremendo tío Tengo ganas ya de todo De todo Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias!